muy pero muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbanera estoy súper emocionado porque tengo mucha información nueva he estado leyendo varios libros entre ellos dos importantes que si quieren dejo el link aquí abajo de ronda sherman y otros si uno que salió el 18 de noviembre del año pasado que hace buenos dos meses está enfocado básicamente a lo que es científico técnico práctico de vermicompostaje a nivel de media escala a gran escala pero hoy quería traer un apartado para transmitirse los un apartado sobre los beneficios de hacer pre compostaje antes del vermicompostaje se hicieron muchísimos ensayos en relación al tiempo la duración del pre compost en los tipos de pre compostaje y demás con referencia al producto obtenido en el vermicompostaje no porque estamos hablando de pequeñas de medianas a altas a grandes escalas donde el fin es obtener un producto un vermicompost en redes el humus de lombriz de altísima calidad para la venta no como a su vez también lombrices entonces aquí extraído del libro como digo aquí abajo le dejo el link para que lo quiera comprar de los 10 beneficios que ella propone o expone que traería el pre compostaje respecto a hacerlo directamente con el vermicompostaje el pre compostaje esta señora ronda sherman lo recomienda en todos los casos si repito estos son cuestiones de vermicompostaje a nivel industrial donde puede ser de lodos cloacales de residuos de de no ser muy tóxicos con muchos patógenos con muchos metales de industrias de la papelera de las grandes y bueno la idea es de las grandes industrias donde uno no sabe bien el material que está recibiendo y necesita estabilizarlo para no matar justamente las millones de lombrices que tiene el sistema no hay perder muchísimos miles y miles de dólares en inversión así que bueno vamos a enumerar las 10 los beneficios que yo extraje de este libro a ese aporta un poco de valor a nuestro vermicompostaje doméstico a pequeña escala sí y vamos a aplicar algunos de algunos ejemplos de cada uno de ellos el primero que ella enumera que es el de eliminación de los patógenos como muchos saben el compost el fin es llegar a una temperatura de al menos 55 grados celsius durante tres días esto elimina el 100% de los patógenos repito en el vermicompostaje ya está demostrado ya hay estudios científicos donde muestran como ya estoy a otro vídeo que también por acá por aquí que se elimina con el vermicompostaje el 100% de bacterias pero repito esto está pensado para industriales donde viene de lodos cloacales o de grandes cantidades de bacterias o patógenos o vectores que podrían transmitir enfermedades y el compostaje si lo hacemos bien que es otro tema importante en tres días a 55 grados eliminaría el pato los patógenos eso sería el primer beneficio de hacer un compostaje perdón antes del vermicompostaje otra gran ventaja que ahí sí comparto es si nos vamos a hacer una venta de vermicompost o humus de lombriz el que nos comprará será aquel que desea los beneficios de ese humus sí y no querrá tener dentro de esa misma ese material semillas por ejemplo de malezas u otros como el tomate o sea plantas que crezcan en nuestro cultivo orgánico hidropónico lo que fuere por más que sea un tomate yo estoy buscando cebollas o lechugas no quiero que crezcan tomates entonces lo que genera este pre compostaje si llegamos a una temperatura mínima de 60 grados es eliminar semillas o la viabilidad de germinación de estas semillas de malezas o de otros cultivos o vegetales no deseables en nuestro futuro cultivo si aquí en casa yo he hecho las semillas de del pimentón el morrón y el tomate esos los volvemos a ver en el vermicompostaje luego cuando yo lo agrego a una maceta de un potus siempre sale un tomate es algo normal lo que están con la permacultura y huertos urbanos y no es un problema pero estamos hablando ya de aquellos que como recalco nuevamente estamos haciendo vender u ofrecer al mercado a la industria hortícola un producto que genere mayor valor en los suyos y ahí no puede haber ningún tipo de semillas eso será otro beneficio como tercer beneficio ella explica el tema de la reducción de tanto tanto del peso como el volumen de la materia piensen que las industrias trabajan con toneladas al día de materiales de todo tipo y lo usan no sólo para generar un unus de lombriz para la venta o lombrices sino también como enmienda ecológica o reducción de la basura generada de las otras industrias entonces la idea no sólo es de transformarlo y generar un producto de valor sino que reducir esa masa entonces el compost reduce un 50 por ciento del producto ingresado por ende si yo hago un pre compostaje voy a reducir la cantidad en peso y volumen de ese material antes de darle valor agregado a través de las lombrices y como cuarto beneficio y este me parece alucinante es la que homogeniza la materia nosotros vamos a ver en nuestra casa que si echamos un melón o una fresa no unas frutillas a nuestras lombrices y al lado una cebolla la lombriz va a la frutilla o la fresa o el melón o a la sandía o lo que fuere y deja la cebolla y los otros materiales no tan palatables no tan gustosos de lado que hace el ver el pre compostaje homogeniza esa materia hace que toda la masa se homogeneice sea como una sola entonces se mezcla las bacterias mezclando ese material entonces queda como un subproducto sí porque no es un compost vamos a hablar de eso también es un pre compost no hay una maduración de estos y después lo hablamos al final es una materia ya homogeneizada entonces la lombriz no va a elegir va a consumir directamente me parece súper importante e interesante este tema así bien otra de las características o beneficios del pre compostaje es que reduce la posibilidad de sobrecalentamiento no me ha pasado a mí y han visto un vídeo que se me combustió no el hormicompostaje de aquí por agregarle tanta cantidad de material la literatura habla siempre echarle capas de una pulgada 25 centímetros al día para evitar aumentos de temperatura han visto en mi caso que yo le he hecho pero cantidad a mayor de 5 centímetros a 10 de una capa de materia orgánica ya entra en fermentación y hay una cascada químico biológica que hace que aumente la temperatura de la masa en invierno esto es bueno porque los vermicompostadores que están a la intemperie necesitan un poco de inyección de temperatura para para soportar ese frío pero en otras en temperaturas cálidas o más altas en verano es un problema porque la lombriz arriba de los 40 grados celsius muere si entonces la el pre compostaje lo que evita es el sobrecalentamiento a posteriori si como llevamos ese pre compostaje a una temperatura ya alta utilizamos ese pre compost cuando ya está bajando la temperatura eso lo explicaré más adelante bien la lombriz como sexto beneficio la lombriz roja californiana es muy susceptible más allá de ser muy resistente a cambios de ph temperatura y estar en casi aneamiento es muy susceptible a el amoníaco o el amonio si los el nitrógeno se combina en la masa y produce amonio o amoníaco que es un gas que las mata instantáneamente esto se produce por ejemplo cuando hay anegamientos y si yo mi vermicompostado le echo mucha agua cosa que yo a veces hago equivocadamente le echo agua no en aspersión a aspersiéndola bueno en aspersión como una como una llovizna sino que el hecho agua común como un grifo una canilla yo tapó los poros de la masa donde hay oxígeno y generó una anaerobiosis que produce este amoníaco y eso es lo que mata instantáneamente a la lombriz entonces el pre compostaje como otro beneficio es que evita o baja los niveles de amonio amoníaco en la materia séptima un séptimo beneficio del pre compostaje es reducir las toxinas toxinas y antiparasitarios esto está pensado volvemos está pensado en aquellos industrias grandes o semi industriales que reciben por ejemplo materiales de ganadería intensiva o extensiva no importa en la ganadería vacuna por ejemplo los antiparasitarios se usan y se usan en exceso a mi entender antibióticos y otros restos que van quedando en la bosta si entonces tenemos dos opciones o hacemos un pre compostaje donde las bacterias y la misma química del compost los va desactivando y reduce la toxicidad de las toxinas o antiparasitarios que son por lo general antihelmintos o sea anti gusanos como la lombriz es un gusano las mataría si hacemos un pre compost o podemos también echar el material y dejarlo al sol y el agua que el sol siempre desactiva todas estas toxinas pesticidas o antiparasitarios presentes en el material bien otro y octavo beneficio del compostaje o hacer un pre compostaje antes estoy repitiendo demasiado bueno el octavo beneficio sería que modera o estabiliza los niveles de ph así como homogeneiza esa materia también nivela la acidez si tenemos muchas naranjas y cebollas y hierba y café y tenemos otros materiales como cáscaras de banana aguacate y demás que tienen diferentes ph o acidez esta acidez de las de las naranjas por ejemplo va a afectar una parte del vermicompostador entonces lo que hacemos en el con el pre compostaje es homogeneizar también esa materia y a su vez nivelar ese ph el compost nivela de ph cerca de la neutralidad que es el 7 si eso es el ideal para nuestro vermicompostador 9 se me regó esto es dificilísimo el dedo hay 9 noveno beneficio disminuye la demanda de oxígeno qué significa esto cuando uno deja la manzana mordida sobre la mesa se pone marrón esto que se está está siendo atacada por el oxígeno si se está oxidando ese material es altamente reactivo con el ambiente entonces se oxida ese material como es reactivo nosotros tenemos que no sea tan reactivo cuando decimos que estabilizamos los materiales yo había hablado mucho de el vermicompost como estabilizador de la materia no lo que va la demanda de oxígeno es cuánto oxígeno demanda ese material del ambiente cuando reactiva entonces el compost baja esa demanda de oxígeno si la hace menos reactiva por ende va a haber menos reacción de otros factores y que tratamos de que no sucedan dentro del micompostador bien como décima ventaja o beneficio esta señora ronda german que repito dejo el link a quien quiere comprar el libro aquí abajo que es muy muy interesante son 30 años de estudio práctico teórico práctico científico alucinante bueno es reduce los potenciales olores a posterior si muchas veces nos pasa que en el vermic compostador hay olores fuertes de rancidez fermentación no desea etcétera nosotros eso en el pre compostaje lo evitamos luego al ingresar los sí bien 10 beneficios que lo dejo enumerados aquí abajo para que lo puedan volver a leer el que desee todo esto está muy lindo sí pero hay que tener en cuenta ciertas características para que estos beneficios sean realmente beneficios el pre compostaje tiene que ser bien hecho utilizar bien hecho esto significa ellos son pruebas de una dos tres cuatro cinco hasta ocho semanas de compostaje y hasta la maduración y han llegado a la conclusión que se llama pre compostaje justamente porque son las primeras dos semanas de compostaje si hacemos compostaje en pilas ellos también lo explican en pilas apilables a la intemperie hasta que el material se estabiliza pasan cuatro semanas pero qué pasa en cuatro semanas cuatro seis semanas perdemos cantidad y cantidad de nutrientes que son benéficos así que es los perdemos sí y también perdemos mucha o alta cantidad de bacterias por lo tanto lo que ella propone es hacer un compostaje en pilas aireadas hay muchos sistemas de compostaje aireado hay los tambores rotativos donde podemos airear o meternos tubos con inyección de aire bueno la idea es que este compostaje dure dos semanas que haya un aumento de temperatura ideal a 55 grados durante tres días al menos y cuando ya empieza a descender la temperatura y baja los 30 de los 30 grados 27 aumenta la cantidad de bacterias mesófilas que viven a esa temperatura es allí donde nosotros empezamos a extraer e ingresar en mí en las mismas capas de dos centímetros y medio al día a nuestro vermin compostado esto es muy importante los beneficios no son tales si usamos un compost maduro por supuesto que el vermicompost o el humus de lombriz de un de compost maduro también va a mejorar no o sea el compost se mejora habiéndolo pasado por el tracto digestivo de la lombriz pero los mayores beneficios y los que no merece y la mejor calidad de humus de lombriz se obtienen cuando ese compostaje se realiza durante dos semanas bueno amigos muchas gracias por su atención nuevamente si les gusta el canal denle un like suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima